¿Qué es el sábado posterior al robo? Los hechos son así, el sábado posterior al robo, eso fue, si yo mal no recuerdo, fue un día jueves. El jueves a la noche, el día sábado cae una persona amiga acá a casa y me pregunta por el cementerio, me pregunta por el panteón y le digo, sí, ahí está, le digo, habíamos estado charlando, aparte ese panteón era originalmente de la familia de esta persona. Y me dice, no, pero no te vengo a preguntar por cómo lo estás arreglando. Me dice, vos no te enteraste de nada. Le digo, no, no sé nada, ¿qué pasó con él? Me dice, te llevaron todo. Me dice, hasta la puerta te llevan. Bueno, era las seis de la tarde, yo me fui para el cementerio, llegué justito un ratito antes de que cerraran, estuve hablando con la gente, o sea, la gente que está ahí trabajando, che, qué pena, pero nada, no te pueden dar ningún tipo de respuestas. Fui a verlo, un destrozo, porque ahí lo que empecé a sentir ya no fue, yo pensé que me iba a enojar, que me iba a enojar mucho, que iba a sentir mucha bronca, pero en realidad lo que sentí es pena, me dio mucha pena ver el estado de lo que, no es el tema de un panteón familiar solamente, sino que es una obra de arte que se hizo. Hace muchos años vino gente de la Chacarita a hacerlo, los materiales de ese panteón son todos importados. Es una obra de arte adentro del cementerio que tenía Cañé de Gómez y que nadie se preocupó por resguardarla. Como hay otras, no es la única. Hay un montón, es parte de la historia. Todo eso, ese rincón del cementerio, es parte de la historia de Cañé de Gómez. Es decir, las pocas calles de Cañé de Gómez que tienen nombres de personas que fueron de Cañé de Gómez, esas personas están enterradas ahí. Lo que se llevaron fue la reja que separa el panteón con el subsuelo, se llevaron algunas cosas de bronce, no todas porque parte yo las había sacado para hacerlas limpiar y la puerta que es irrecuperable totalmente. Y además hay que tener en cuenta que la puerta es de una dimensión muy grande y debe pesar muchísimo porque es bronce macizo, ¿no? Pesaba más de, yo calculo que pesaba más de 200 kilos. Debe haber actuado una, dos, hasta tres. No, tres y cuatro personas también usaron una moladora para cortar los pernos. La lograron abrir y después del lado de adentro están los pernos, están los pernos, están tirados en el, hay algunos pernos tirados en el sótano, son pernos gruesos y están cortados con una moladora casi con seguridad. en la misma cuadra, en la misma, en el mismo pasillo, ¿quién está? Marín Salta, Kohler y Vasconi a la vuelta. Y creo que hay alguien más. Imaginamos que también le han... No, no, no las puertas, pero se llevaron las rejas. Las rejas. Lograron llevarse las rejas algunos, las puertas no las tocaron porque son de hierro. Sí. No, no tienen valor. Digo, imaginamos que estuvo buscando o en todo caso consultó, preguntó a las autoridades o en todo caso a los quienes controlan o cuidan el cementerio. ¿Qué era el postal en rado? Ese día yo hice la denuncia policial, cuando fui a hacer la denuncia policial me dijeron que ya la municipalidad había hecho el aviso a la policía que habían buscado en los desarmaderos de Cañada de Gómez, que no había nada, que bueno, se supone que es lógico, no van a dejar esa puerta en un desarmadero, pero otro tipo de respuesta que ese no me dieron ninguno. Es decir, de parte de la municipalidad o de las autoridades municipales en el cementerio no me llegó ningún aviso, yo sigo todavía esperando que me avisen que hay un problema en el cementerio, nunca nadie me avisó. ¿Se enteró por tercero? Yo me enteré, claro, me enteré por siete amigas. Estoy esperando poder pensar calvado para ver qué actitud. Yo por eso no quise... Fui a ver las autoridades del cementerio, no fui a la municipalidad. El problema principal es no haber tenido, inclusive ningún tipo de respuesta, ningún tipo de aviso, algo como que a nadie le interesa. me dijeron, mirá, pusimos, ahora pusimos cámara, pusieron una cámara mirando la entrada del cementerio, como si quien venga a hacer algo va a entrar por la puerta del cementerio. Pusieron guardia que después van a sacar. Es decir, que no se han tomado medidas en lo que se refiere a la seguridad. Yo haré una puerta de hierro y ya no se la van a llevar. Seguirán corriendo riesgos. En estos días, por gente amiga, sé que han cambiado cerraduras y he hecho un montón de cosas en los panteones que no te aseguran nada porque no hay nada que no sea inviolable. Lo único que te puede proteger es el hecho de que haya guardia o algo por el estilo. Otra cosa no hay.